Los peores fichajes del año 2019 en la Liga 1. Alianza Lima confirmó conversaciones con Alexis Gómez para ficharlo. Presidente de Santos sobre Christian Cueva dice que tendrá una segunda oportunidad. Pablo Bengochea seguirá a Peñarol. Universitario confirmó fecha de amistades internacionales en Argentina. Esto y mucho más en nuestro noticiero de hoy, 18 de diciembre. Comencemos. Mientras Binacional sigue celebrando el título de campeón que obtuvo tras vencer a Alianza Lima en el marcador global, varios equipos del fútbol peruano todavía evaluan algunas contrataciones que realizaron y no fueron la solución para alcanzar el ansiado objetivo de ser campeones nacionales. Si bien es cierto, Alianza Lima llegó a la final de la Liga 1, pero varios hinchas quedaron inconformes con la actuación de Adrián Aguarrisa, que llegó a la tienda íntima para hacer la solución en el ataque y acabó el año sin marcar un gol. En Universitario Deporte reconocen el aporte del uruguayo Guillermo Rodríguez. Sin embargo, varios critican al futbolista porque no dio la talla y no pudo consolidarse, ni con Nicolás Córdoba, técnico que lo pidió, ni con Ángel Comiso. Ojo a un detalle, pese a que muchos se ilusionaron con el estreno de Henry Vaca, el volante boliviano, decepcionó a varios porque tampoco fue la solución que esperó Ángel Comiso para pelear el título nacional. Aquí está la lista de los peores del año. Guillermo Rodríguez no fue la solución en la saga de Universitario Deporte. Adrián Aguarrisa no anotó ni un gol en el año con Alianza Lima. Henry Vaca no fue la solución en el ataque de Universitario Deportes. Carlos Olascuaga no marcó goles tras su regreso a Universitario Deportes. Diego Chávez llegó a Binacional y duró pocas semanas. Erinson Ramírez llegó a la César Vallejo a pedido de Chema del Solar, pero no pudo ser el arma desequilibrante en el ataque. Daniel Chávez llegó al cantolado tras su paso por la U y marcó un solo gol en el año. Por otro lado, en los últimos días se habló de la posibilidad de que Carlos Azquez y Yandesa regresen a Alianza Lima para disputar la temporada 2020. Inclusive sonó con fuerza a Alexi Gómez, que es hincha de Universitario Deportes y tuvo un breve, también polémico, paso por Melgar. ¿Qué dicen en tienda íntima respecto a estos tres jugadores? Con Azquez no hay nada concreto, porque su representante busca alguna opción en la MLS. Con Gómez hay conversaciones, pero no hay nada cerrado. De esos tres nombres se han charlado, afirmó Víctor Hugo Murulanda, director deportivo de Alianza Lima, en diálogo con RPP. Asimismo, el directivo de Alianza Lima reveló que la intención del club es comprar el pase de Pedro Galese, que negocia en calidad de libre. Por otro lado, Cristian Cueva se encuentra en el Perú, ya hace varias semanas, tras no ser tomado en cuenta en Santos. El futbolista ha sido vinculado con varios equipos para el 2020, pero podría tener una nueva chance en el cuadro brasileño. El presidente de Santos Fútbol Club, José Carlos Pérez, confía en que Cristian Cueva puede recuperar su mejor nivel con la llegada de un nuevo entrenador por la salida de Jorge Sampaoli. Cueva es un gran jugador, no le fue bien con Jorge Sampaoli. Con el nuevo técnico puede tener una nueva oportunidad de integrar el equipo de Santos. Si ese no es el caso, veremos el mejor futuro posible para él, dijo en una entrevista con Más Deportes de ATV. Habrá una segunda oportunidad, estoy bastante seguro de que el nuevo entrenador observará y si quiere, si quiere jugar al fútbol, juega, sabe mucho, incluso puede ser titular de Santos, hizo una gran Copa América, podría haber hecho un gran campeonato brasileño para Santos. Él sabe jugar el fútbol, añadió. Por otro lado, el Peñarol busca técnico, miembro del equipo uruguayo, ven con buenos ojos el regreso de Pablo Benguechea, que es considerado un ídolo en el club. Y aunque el profesor tiene un compromiso con Alianza Lima, la tienda carbonera agotará los esfuerzos para tener comunicación con el técnico con el fin de preguntar sobre su situación profesional y pretensiones. La directiva de Peñarol en la recta final de la definición por el entrenador. El próximo viernes, el consejo directivo se reunirá para terminar de delinear el nombre del reemplazante de Diego López. El martes en la noche, tres directivos hablaron con Diego Forlán, se interiorizaron sobre el proyecto y la idea del nuevo entrenador. Trascendió el nombre de Pablo Javier Benguechea, identificado con el segundo quinquenio. Es de agrado de varios integrantes de la directiva. Se realizarán contactos con el entrenador, que actualmente se encuentra en Perú dirigiendo Alianza Lima, informó Tenfield. Por otro lado, Universitario Deporte ya arma su calendario para lo que será la próxima temporada. Los cremes deberán prepararse de la mejor manera para afrontar la Copa Libertadores 2020, donde se enfrentarán en partidos de ida y vuelta a Carabobo de Venezuela. Nos ha tocado un equipo muy duro en la Copa Libertadores. Hemos cerrado dos amistosos en Argentina para el 12 y 16 de enero. La noche crema está planificada para el domingo 19 de enero, sostuvo el gerente deportivo y universitario de deportes, en diálogo con Movistar Deportes. Por otro lado, noticias cortas. Anderson Santamaría se rompió los ligamentos y se perderá el inicio de las eliminatorias. El defensor verano, Anderson Santamaría, sufrió una complicada lesión y no estará en los siguientes partidos de la selección peruana. Barcelona y Real Madrid empataron sin goles en el Clásico Español. Los eternos rivales del fútbol español se enfrentaron en el estadio Camp Nou por la fecha 10 de la Liga Santander. Pablo de la Cruz renovó contrato con la U para el 2020. El habilidoso jugador de Universitario Deportes se quedará en el cuadro crema por la próxima temporada. Edson Auber deja el campeón minacional para fichar por Melgar. Edson Auber pega la vuelta a Melgar tras un gran año en minacional, donde se coronó campeón del fútbol peruano. Bueno muchachos, antes de irnos, suscríbanse al canal, denle like al video y bueno, cuídense. Chao, hasta luego.